En esta ocasión voy a explicar cómo cambiar las horquillas del Mazda, este buje es caro, se cambia solo el buje pero es un poco caro, alrededor de 1200 pesos, entonces si vamos a cambiar rótula, si se cambia solo la rótula, pero como ya estaban muy dañados los bujes y casi salía al mismo precio, cambiar las tres piezas salía al mismo precio casi que nueva. Y ya las vamos a cambiar nuevas, pero yo ya me adelanté, esta es la nueva, como pueden ver aquí trae dos tuercas tipo mariposa, que van a hacer, van a aflojar de acá, este es un dago 17, 2 y el de aquí es 19, ok, Bueno aquí pues obviamente tienen que aflojar el tornillo de la rótula, que es un dago 14, ok, es un cambio de horquillas del Mazda, del Mazda 3, así aprovechamos que hay veces que se pone duro el volante por falta de la lectura de los sensores, de la ABS. Gracias. Gracias.